¿Tienes ganas de comerte una buena banana? Pues Nintendo te trae el rico port 100% natural y sin gluten. Sepp por fin llega a Switch País Monoburro Pirulo Tropical, también conocido vulgarmente como Donkey Kong Country Tropical Freeze. Solo han pasado 4 años desde que salió en Wii U, así que si no te acuerdas de cómo es este juego, deberás aumentar tus dosis de pastillas para la memoria, o bien irte a la esquina de este vídeo y echar un vistazo al análisis que le hicimos al juego en aquel entonces. No queremos aburrirte con los detalles que ya conoces, así que nos centraremos en los cambios y añadidos. ¿Y cuáles son? Te preguntarás. Pues un modo de juego más accesible, pequeñas mejoras visuales y, como no, la posibilidad de jugar donde quieras. Pero vayamos por partes. La principal novedad es la posibilidad de jugar en modo funky, pensado para la gente que se frustra con los saltos. En este modo, podemos jugar tanto con Funky Kong como con Donkey Kong. Las facilidades para ambos consisten en poder comprar en la tienda con precio reducido, salvar las letras Kong aunque salgamos del nivel, y usar hasta 5 objetos al mismo tiempo en cada nivel. Además, contamos con 3 corazones de salud por personaje, 5 en el caso de Funky. A diferencia de Donkey, Funky no puede aprovechar las habilidades de los demás Kongs, pero tampoco le hace falta, porque él solo puede planear, dar un segundo salto en el aire, respirar bajo el agua, evitar dañarse al caer en suelos puntiagudos y rodar sin pausar. Con todas estas mejoras, podemos decir sin dudarlo que el juego a lo funky se vuelve un paseo. El excelente diseño de niveles que contiene esta entrega se echa a perder por completo, así que date por avisado. De hecho, solo te vamos a aconsejar este modo si ya te has pasado este juego con Donkey o si las plataformas no son lo tuyo. Otra pequeña novedad a la que ya nos tiene acostumbrados Switch es que podemos usar cada Joy-Con por separado para controlar a un Kong. Eso sí, únicamente dos jugadores en pantalla y en local. Gráficamente se han hecho muy pocos retoques, los efectos de iluminación han sido ligeramente mejorados y las texturas se han detallado más, pero realmente al ojo inexperto se ven prácticamente igual. En modo televisión, el juego corre a 1080p, mientras que en modo portátil funciona a 648p, 60 frames por segundo en ambos casos. Los tiempos de carga se han reducido en comparación a la versión de Wii U, y eso es algo de agradecer. El apartado sonoro no ha sido modificado en absoluto, pero tampoco le hacía falta. La pregunta del millón, ¿merece la pena Donkey Kong Country Tropical Freeze para Switch? Depende. Si ya lo tienes en Wii U, la respuesta es un rotundo no. Es el mismo juego con sombrero nuevo. Además, el precio nos parece abusivo tratándose de un port, y más teniendo en cuenta que en su momento no costó tan caro. Ahora bien, si no lo has jugado y tienes una Nintendo Switch, ve corriendo a la tienda. Es de los mejores plataformas en 2D que han existido. Un diseño de niveles sobresaliente, escenarios que quitan el hipo, y una jugabilidad divertida y adictiva a prueba de bombas. Ahora es tu decisión si quieres hacerte con esta joya rescatada del catálogo de Wii U. Gracias. 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 Gracias.